Hola, buenas tardes queridos amigos, me llamo Elena, estoy muy contenta de haberla conocida Abigail de Córdoba aquí en Alemania, conferencia 5 M-Goldex internacional, azienda M-Goldex, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo ha influido esta decisión en su vida privada y en su tiempo libre? Abigail, líder, el cliente de la compañía, líder de Perú, nivel sexto, responde a la pregunta. Gracias Elena, mi nombre es Abigail Córdoba, líder de la compañía y cliente de Goldex de Perú, esto ha influido muchísimo, antes de poder conocer esta gran compañía, yo venía desarrollando ya otra compañía en la cual también transformaba vidas a muchas personas, pero algo que me gustó de Goldex es cómo yo podía manejar mi tiempo, mi tiempo para poder hacer muchas cosas y no solamente eso, sino la ganancia de poder ahorrar en oro, que es lo más importante, poder tener una riqueza en oro y así poder tener el tiempo libre que tú deseas. Ha influenciado tanto en mi vida que en un año ahora puedo gozar de una libertad financiera, he podido ahora un mes y una semana estar por todo Europa, costearme todos los gastos, he estado en Francia, he estado en París, he estado en Bélgica, he estado en Madrid, en Barcelona, he estado aquí en Múnich, en varios lugares, países que he estado visitando, también refiriendo a muchos clientes, personas que tienen el deseo de poder también cambiar sus vidas, así como nosotros lo estamos haciendo, de querer ser triunfadores como nosotros también lo estamos logrando. Y me siento muy contenta y feliz de poder ayudar a todas las personas, que realmente enseñarles de que este negocio es un negocio de éxito, un negocio que nos está llevando a muchas personas, no solamente a mí, a esa libertad financiera que todos queremos lograr. Me voy contenta de haber conocido mucha gente, muchos amigos, gente que he podido aprender de ellos y ellos también aprender de mí y me voy emocionada porque quiero llevar todo esto a mi país y siga creciendo, porque eso es lo que quiere mi país, un país en el cual está triunfando poco a poco y muchísima gente también que tiene todo el deseo de poder crecer y ganar grandemente con Engoldex. Ha influenciado tanto Engoldex en mi vida que ahora ya tengo todo nuevo, nuevos amigos, hasta nuevo novio, muchas cosas buenas y que realmente las estoy aplicando también para mucha gente que yo estoy llevando este gran mensaje de ayuda porque es una bendición Engoldex para nosotros. Yo animo a todas las personas, únanse a esta gran oportunidad que es Engoldex, que así como está cambiando mi vida, también te la va a cambiar a ti. Engoldex es dinero. Muy bien, muy bien Abigail, muy feliz para ti. Buen suceso, buen oro para todo el mundo porque es un negocio para todo el mundo.